Con el objetivo de abordar mancomunadamente los principales temas que requiere la región de Los Lagos y con ello poner sobre la mesa posibles soluciones en el corto y mediano plazo, el candidato a diputado por el Distrito 25 Héctor Barría propone la creación de una bancada distrital y regional que logre unir a todos los postulantes al Parlamento por la zona, dejando de lado sus diferencias para colaborar y robustecer las propuestas que los unen. Hay muchos elementos en los cuales sintonizamos, conectividad, agua potable, mejores caminos, acceso a la vivienda, una región con más atribuciones, para lograr eso necesitamos trabajar en conjunto, como lo realizamos en la comuna de Purranque, como alcalde, junto a un consejo municipal diverso, trabajando en unidad, diversas voces, diversos partidos políticos independientes, trabajando todos unidos para lograr estos desafíos por los cuales nos comprometemos como candidatos y candidatas. Por lo tanto, reitero, propongo una bancada regional, ser capaces de dejar de lado nuestras diferencias, sumarnos, colaborar con las propuestas que nos unen para así sacar adelante los desafíos de nuestra región. A las vecinas y vecinos, para lograr un objetivo desde la política, ¿qué les decimos? Formen su Junta de Vecinos, saquen adelante un comité de agua potable, formen, saquen la personalidad jurídica de su comité de vivienda. Les pedimos organización y colaboración y en política actuamos separados. Eso no puede seguir ocurriendo. Bancada regional, bancada distrital, diputados y diputadas al servicio de la gente, que aquellas propuestas que colocamos en nuestros papelitos se sumen y que desde marzo comience a trabajarse en equipo, solidariamente, para que se conviertan en una realidad. Cambiemos el eje de la política, hagámosla más cercana a la gente, demos el ejemplo. El exalcalde por la comuna de Purranqui y actual candidato al Parlamento busca, entre otras cosas, reforzar temáticas de interés común en la región, como la conectividad, agua potable, mejoramiento de caminos, acceso a la vivienda, entre otros, y para lo cual hace un llamado abierto a todos los candidatos a diputados y diputadas a que trabajen unidos a partir de marzo.